¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Para los que no me conocen, yo soy Brittany Valentina y este es mi canal Brittany Show y hoy les traigo un vídeo super guay porque les voy a estar contando mi experiencia en un cole español porque como muchos ya saben, yo no me encuentro en mi país natal, que es Venezuela, sino en España así que espero que les guste. ¡Vamos con el vídeo! Bueno chicos, ya vamos a comenzar con mi experiencia en el colegio español. El primer día, yo la verdad es que no estaba asustada, estaba super contenta porque ya voy a comenzar el cole pero sí me tenía preguntas, que si iban a hablar en otro idioma, yo no iba a entender, que si era bueno el vestido que había elegido, que si no sé. Cuando llegué era todo lo contrario chicos, había gente de todos los países, lugares, ciudades de todo el mundo de Pakistán, de India, de Francia, de aquí, de Venezuela, de Rusia, de Lituania que de Lituania es mi amiga, besitos, mi monotera de Cuba también, muchos besitos de un montón de países Cuando llegué, yo le pregunté a mi papá que a qué hora empezaba el cole, porque yo pensaba que iba a llegar tarde porque yo pensaba que el cole empezaba a las 7, como en Venezuela y no chicos, el cole empieza a las 9 aquí entonces yo dije, ¡ay qué guay! Voy a tener unas horas extras de descansar y poderme arreglarme, bañarme, ducharme, ponerme guapa también el uniforme, porque yo en Venezuela utilizo un uniforme, que es de una camisa blanca, con unos pantalones azules aunque ya yo no sabía si era camisa blanca o gris, porque todos los días llegaba con la camisa gris y aquí puedo ir con esto, con esto, y yo decía, ¡ay qué guay! pero luego tardaba un montón de tiempo eligiendo mi ropa, entonces tardaba y tardaba y tardaba un día, fue mi primer examen, chicos, yo nerviosa, yo decía, ¡ay no! y si repruebo, ¡ay no! ¿qué pasa? yo no entendía la nota y yo pensaba que la nota era del 1 al 5 porque en Venezuela es del A, B, C, D o E o sea, las notas son con letras, y aquí son con números y yo decía, ¡ay no! esto está facilísimo, es valenciano, yo habló valenciano y yo pensaba que valenciano era español, pero diferente entonces, llevo el examen, yo súper concentrada porque había estudiado ¡pam! lo hago y salgo un 5,5 y yo decía, ¡ay saqué un 11! o sea, saqué un más de aprobado porque yo pensaba que era hasta 5 entonces mi papá llegó a la casa y me dije, ¡Brittany! ¿qué tal te fue con el examen? y yo, ¡ay súper contenta, sí súper guay! le digo, ¡papá! reprobé y luego le digo, y luego mi papá me dice, ¡no! saqué un 5,5! le digo yo entonces, entonces mi papá se queda así como que, ¡sí Brittany! ¡qué bien! estás a punto de reprobar, me dice y yo, ¡no papá! porque es un 10, porque 5 más 5 son 10 o sea, 5 más 5, 10, ¿verdad? sí, sé sumar entonces mi papá decía, ¡no! que aquí las notas son del 1 al 5 perdón chicos, aquí en España la nota es del 1 al 10, no del 1 al 5 ¡lo siento! era como sacar un D entonces yo me quedé, ¡no papá! he reprobado y entonces estaba a puntico así de reprobar también, los amigos chicos increíble, cuando llegó mi primer día tres chicas se me han acercado mi mejor amiga y dos chicas más fue, me dijeron, ¿quieres ser nuestras amigas? y yo, yo así, digo que no, que sí bueno, mi primer día, ¡claro que sí! entonces le dije que sí, me he presentado en el cole todo perfecto ahora, quiero decirles unas cosas unas tres recomendaciones que a mí me funcionaron el primer día la primera, es ser amigable voy a esperar a que pase el coche es ser amigable ¡ah, perfecto! la primera, ser amigable siempre decir hola, sí saludar nunca que tenés acá de siempre ser positiva sí a todo que de repente te dicen ¿quieres jugar? sí, para pasarla bien también, la otra cosa es tener personalidad ustedes dirían, Brittany, pero tener personalidad todo el mundo tiene pero a veces puedes decirle puedes decirle Juanita Petra que no se hable con Lucía, por ejemplo entonces tú no, si no quieres hablarle con Lucía habla con Lucía no pasa nada si alguien te dice oye, si no haces esto, te doy esto no, tú sigues hablando tú no hablas con esta persona no sé, normal hablas como si fuera amiga, súper guay bueno chicos ahora recomendaciones para los niños que están en el colegio y llega un chico nuevo tienes que tratarlo bien presentaros mostrarles el cole cómo os trataron a vosotros que llegáis les presentasteis todo perfecto súper guay uy, espera que se me acaba de recordar algo muchos se deben de quedar intrigados con cómo era el uniforme en Venezuela así que les vamos a dejar una foto acá encima de mi manita hermosa así que espero que ya no estén intrigados y ahora es hora de una cosa muy importante que se suscriban a mi canal y para suscribirse hay que darle un botoncito rojo que sale por aquí tú le pinchas pero si quieres que te lleguen las notificaciones le das a la campanita que está al lado de suscribirse que va a salir por acá hermosa y preciosa tú le pinchas y es en la familia de Pripy Lovers pero si te quieres enterar primero de las cosas que pasan en este canal tienes que seguirme en mis redes sociales que son Britney Show solamente que TikTok y en Instagram me encuentro como Britney Show 1 y ahora música maestra y muchos aplausos que me lo merezco ¡Bye!